Música Un fin de semana previo al 1 de agosto se realiza la Rosa del Camino y de esta manera comienzan los festejos a Minguito en la capital Siempre se hace una semana antes, ¿verdad? O sea que es el cuarto domingo de julio cuando trae cinco semanas cuando trae cuatro es el tercer domingo que se hace la Rosa del Camino y este tradicional encuentro que se hace en los tierreños con los managuas Música Desde tempranas horas los devotos realizaron el tradicional recorrido de la Rosa del Camino que terminó en la Cruz del Paraíso con la entrega de la tajona a la mayordoma de las fiestas Doña Deisi recibe esta tajona signo de servicio para que este año una vez más nuestras fiestas brillen por el amor y la devoción Primero doy gracias a Dios, a Santo Dominguito, a Nuestra Madre Santísima por permitirnos compartir otro año más con todos los promesantes, con todos los comités con todos los católicos de Managua, de los departamentos, de quienes nos visitan también de otros países para compartir este hermoso momento de recibir con compromiso de amor y de voluntad de servir esta tajona, ¿verdad? Música La Rosa del Camino nació hace más de 100 años cuando los devotos del Santo Patrono de Managua salían bajo la lluvia con machete en mano para abrir paso entre la maleza Que en el tiempo de nuestro antepasado, aquí era Camino de Tierra entonces se venía a rozar con machete, a limpiarlo, donde iba a pasar el Santo pero ya hoy en día pues siempre la tradición ha quedado Es una gran tradición que nos han dejado nuestros abuelos y le doy gracias a Dios pues porque me dio otro año más de vida para estar con ellos Música De esta manera inician las fiestas a la diminuta imagen de Santo Domingo Santo que congrega a miles de católicos año con año que llegan a pagar promesa y en busca de nuevas bendiciones Darlene Bárcenas, Noticiero 6 Música